Va a atacar el fiorda del dragón. Sequeamos, mirad como va cayendo ya cada turno, se hará que mantenerse muy agresivo. Muy agresivo, 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Faltarán 6 más de estos. Aquí, por lo menos que no sufran. Y movimiento en campaña para Sigmar. Va a venir hasta la bahía de los glaciares. Porque, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este, lo voy a hacer. Queremos salir de aquí. Así que, vamos a atacar la tumba. Esta no me va a dejar, así que podemos intentar venir ya hacia el continente. Continente. Ahí. Vente aquí. Vale. Vamos acercándonos ya, digamos, al final, donde hay que tener mucho cuidado. Y que no me cacen dos ejércitos. No. A ver. Este es un ejército bestia y este es pequeñito. No son rivales para el ejército de Sigmar. Que va a intentar tomar el deshacen sin ningún problema. Sackeamos. Y al chabón. A tomar la bahía de los glaciales. A tomar la bahía de los glaciales. Como veis, ahora prácticamente soy mortal. Prácticamente. Vale. Vale. No podemos hacer mucho más. En este turno, coste de reclutamiento ya no me interesa. Porque ya he reclutado todo lo que quería. Tamaño de Laura. Caballeros no vamos a tener. El caballo pasó. Presencia dominante. Bueno, vamos a empezar con... Señor del fin de los tiempos. A ver. Este aún se puede mover. Salzemón. Vas a ser objetivo. Y este... Se va a mover ya. Este vamos a colocarlo por aquí. Este está bien colocado ahí. Pasamos. Se acerca... ...la clave. Vale. Vale. Se pira. No quiere saber nada. Del pobre Salzemón. Sí. Vamos a atacar Salzemón. Necesitaremos un ariente. Y un turno. Y a Chaon. Que se venga para acá. Hacia el sur ya. Este es nuestro otro héroe. Vale. A ver. Es que eso son 20.000. No me lo voy a gastar. Porque veréis que en la parte final necesitaremos la pasta. Es el único problema de caos. La pasta. Ya veis. No hay ningún problema en ir machacando a todo lo que pilláis. Pero... La pasta es un problema. Bueno. Vamos a arrasar. Mirad lo que he sufrido. Nada. Le damos 13.000. Y... Podemos movernos. Por Storbringer. Miren. Miren. Hacia... Midenheim. Vamos a intentar tomarlo. A todo esto... Cómo va Archaon. Descedentes de producción. 5. Vale. En dos turnos podremos crear esto ya. Para los cañones. Para la fase final. Seipal. Nos acercamos a la parte crítica. A ver. Tiene uno de 20. Y uno de 18. Así que... Nos vamos a pirar. Y con Archaon... Vamos a mantener la posición. Un turno. Porque vamos a crear... No. Me faltaba un turno. Pues nada. Nos vamos a ir. Vamos a ir bajando. Aquí está Aldorf. Ahí. A ver. ¿Qué hacen? Intentan protegerse. Obvio. Bueno. Los objetivos son... Eh... Imperio. Bretonia ha caído. O sea que solo es Imperio. Imperio tiene 4 ciudades. 4 ciudades. Simplemente tenemos que hacer que caigan esas 4 ciudades. Pues vamos para allá. Pues vamos para allá. 2 turnos. 2 turnos. Va a venir justo el tiempo. Quedarme sin pasta. No sé si atacar. No sé si atacar a Gorzel. Y Marienburgo. Vamos a atacar a Waisman. Un poquito de margen. Vale. Eso es lo que quería yo. Vamos a ver. Vale. Tenemos aquí a Aldorf. Que tiene... Un ejército de Karl Franz. Y unas defensas bastante bestias. Vamos a ver. Este se acaba de cargar Waisman. A ver. Este no me preocupa. Y este tampoco me preocupa. Vamos a acercarnos. Ahí. Hay que lanzar el ataque sobre Aldorf. Ya. Tratado de paz. No. No, no te voy a apagar. Hay que lanzar el ataque sobre Aldorf. Ya. Ariete, torre, ariete, torre. Hacemos asidio. Y entramos con el otro ejército. Ahí. En teoría ya entrará como apoyo. Efectivamente. Vale. Pues un turno. Se ha pirado. Está asediado y se ha pirado. ¡Ariete eso! Bueno. ¡Aldorf cae! Saqueamos a Aldorf. Quedan... Tres ciudades, si no me equivoco. Cuatro imperiales. Cuatro imperiales. ¿Dónde estará la cuarta? Supongo que se habrán metido aquí, como siempre. ¿Estás un perro? Bueno. Este se va a venir a Port Grunburgo. Y, archaón. Se va a venir a Port Einhard. No. Vamos a venir de manera normal. Ahí está. Valtasalger. ¿Dónde está mi otro héroe? Ven aquí. Vale. Vale. Este. Ahí. Vale. Pasamos turno. Con toda el chabón, pero el elegido. Fuerte del arma. Pasamos. Vale. Ay, se me ha olvidado arrasar a Aldorf. Oh, que falla. Lo he saqueado, pero no lo he arrasado. Que falla. No es posible. Vámonos. No es posible. No es posible. Vámonos. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible. Me siguen tres ejércitos. Vamos a intentar firmar la paz. Con los souls. Con el bar. Y... Con los Skylinks. No me da nada. Bueno. Vale, son las cuatro ciudades. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Ups. Ya no quiero al Chaun. Te quiero a Sigmar. Ahí. Arrasamos. Cae la capita. Archaón. Va a arrasar Grunburgo. Vamos a saquearla. Vamos a saquearla. Y a ver. Me queda movimiento con él. Listo. Se va a quedar. Ahí va. Perfecto. Un príncipe de ese rival. Archaón. Ojalá tal. Caballito. Para que pegue más. Vaya más rápido los combates. Como veis vamos muy bien de pasta creo. No sé si son 10.000 o 100.000. Podría que son 100.000. Si no. Mal asunto. Si son 100.000. Buen asunto. No hay mucho problema. Bueno. Este es neutral. Perfecto. Vamos a atacar Grunburgo. Y lo arrasamos. Y... marchamos. Y... Me dan miedo esos dos ejércitos de VARG. Por eso voy a ir juntito. Es que están esos tres ejércitos de VARG ahí. Que me preocupan bastante. Vamos a mantenerlos un poco a raya. Vale. 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 Vamos a ir. Sigval. Vente aquí. Vale. Y ponte a atacarte. Archaón. A ver. ¿Dónde te puedes poner? Que no corras peligro. Que no corras peligro. Y te puedas curar. De hecho. Vamos a crear. Esto. Aunque de momento no sirve para mucho más. Y... Vamos a sacar. Uno más. Perfecto. A ver que Zen. Va quedando poco ya. Bien. Ha venido con un ejército aquí. Einhard ha caído. Oh. Me acaban de echar un cable. Me acaban de echar un cable. A ver. Si ya me equivoco. Solo queda una ciudad imperial. Y... La vamos a tomar... Ya mismo. Pero ya mismo. Y... Fuera. Arrasamos. Y campaña pasada con... Caos es legendaria. Como veis. No es muy complicado. Esa última... Arrasamiento que han hecho ahí. De caos. Me ha venido bien. Ya llegaba ya con los dos ejércitos. Estabas prácticamente a arrasar. Y... Si no hubiera caído Bretonia. Eh... Simplemente era... Una vez cayera ese... Esa ciudad que me faltaba. Eh... Subir hasta arriba y acabar con Bretonia. No se suele expandir mucho Bretonia. Si lo suele hacer el imperio. Que te toca ir persiguiendo por las ciudades. Y es cuando... Puedes tener problemas con el dinero. Como me pasó a mí. Pero no hay nada más que... Ir arrasando... Eh... Ciudades. Y sacando pasta. De vez en cuando te paras. Te curas un poco. Pero no mucho. Siempre en movimiento. Que se junten tres ejércitos enemigos. Que estén muy juntos. No hay problema si llevas tu ejército intacto. Y... De 20-20 y curadito. Porque... Y tienes mucho movimiento. Porque te puedes acercar a ellos. Y a... Y a arrasarlos. Con ataque redalpago. El problema es... Luego tiene en cuenta tu posible huida. Si sobreviven. O si huyen. Es lo que hay que tener en cuenta. Pero vamos. Al principio... No te van a atacar. Generalmente no te van a atacar. Y si ves que peligra la cosa. Intentas acercar... Tus dos ejércitos. Y ahí no va a entrar ni Dios. Porque saben que no tienen nada que hacer. Entonces... Pues nada. Como veis. Esto ha sido... 63 turnitos. No se ha llevado. No ha sido muy complicado. Espero que os haya gustado... El vídeo. Ya sabéis. Si queréis más consejos o... O algún truquito de cómo sacáis algún logro. Me lo preguntáis por el canal. Un placer. Nos vemos hasta otra.